No sé qué pasa En esta ciudad No sé qué pasa No puedo entender Que estoy a punto De morir de ser Porque me encuentro algo Para tomar Díganme Eso lo quiero saber ¡Vámonos! 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 Yo tomo todo el vino ¡Vámonos! 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 Ya tomo todo el vino ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Arriba las palmitas! ¡Ahora! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, senhora! ¿Me quieres decir? ¿Por qué no puedo ya calmar mi sed? Esta ciudad parece un desierto Y si no hay vino Y si no hay vino No podemos tocar Díganme Esto lo quiero saber ¡Vámonos! Y él se ha tomado todo el vino ¡Oh, oh, oh, oh! Y él se ha tomado todo el vino ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vámonos! Y él se ha tomado todo el vino ¡Vámonos! 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 ¡Ahora! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de morir de sed Porque me encuentro algo para tomar Díganme eso Y él, se ha tomado todo el vino Y él, se ha tomado todo el vino Y él, se ha tomado todo el vino ¡Buena! Y él, se ha tomado todo el vino 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 No quiero ni pensar si aún no me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una feña, ya me iré Pa' nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna, te demostraré Cuando yo te pise, cuando te amaré Tú fuiste el nacido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Regiola Las zonas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar si aún no me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Me hago como un brazo Hacer como un niño No quiero ni pensar si aún no me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una feña, ya me iré Pa' nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna, te demostraré Cuando yo te pise, cuando te amaré Tú fuiste el nacido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios En una villa nación fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir a la humilde expresión Enfrentar la adversidad Con afán de ganar hacia cada paso la vida En un potrero forjó una zurda inmortal Con experiencia, sedienta ambición De llegar de cebollita Soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar Grande riego Grande riego La villa nación fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir a la humilde expresión Enfrentar la adversidad Con afán de ganar hacia cada paso la vida En un potrero forjó una zurda inmortal Con experiencia, sedienta ambición De llegar de cebollita Soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar A poco que debutó Parado, parado La doce por quien corrió Parado, parado Su sueño tenía una estrella Llena de gol y galbretas Y todo el pueblo cantó Parado, parado Nació la mano de Dios Parado, parado Llegó alegría en el pueblo Regó de gloria este suelo Para el número uno del mundo Acusen los ojos Por ser el mejor Por no venderse jamás Al poder Enfrentó curiosa debilidad Si Jesús tropezó Porque él no habría de hacerlo La fama le presentó Una blanca mujer De misterioso sabor Y prohibido placer En su alto deseo Dios habla otra vez Involucrando su vida Y es un partido que un día El Diego está por ganar A poco que debutó Parado, parado La luz se fue a quien corrió Parado, parado Su sueño tenía una estrella Llena de gol y galbretas Y todo el pueblo cantó Parado, parado Nació la mano de Dios Nació la mano de Dios Parado, parado Tu alegría en el pueblo Quiero de gloria este suelo Olé, 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 olé Diego, viejo, olé, 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 olé Y todo el pueblo cantó Parado, parado La luz se fue a quien corrió Parado, parado Su sueño tenía una estrella Y era de gol y galbretas Y todo el pueblo cantó Parado, parado Nació la mano de Dios Parado, parado Con alegría en el pueblo Rego de gloria este suelo Rego de gloria este suelo Rego de gloria Te quiero, Diego Te quiero, Diego Gracias Palmas arriba, palmas arriba Ponelo, dice Casa Flores Y el monito Dice Brava Escucha Si viene el fin de semana Todo a la cancha Vamos a ir Ya está todo preparado Te lo voy El trapo para salir Al equipo que tiene más aguante Llevo dentro del corazón Saltando, cantando Prendidos a los trapos Dejamos el alma En el tablón Como cantas hinchada Bien, 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 bien ¡Finalidad! Borracho Borracho Yo voy cantando Con mis amigos voy festejando Un triunfo más Loco Soy por mi trabajo Encima muerte Por donde vas Porque la vuelta queremos dar Queremos dar Y las que quiero bailar Mueve tu culito Mueve tu culito Mueve tu culito Mueve Mueve tu culito Mueve Que me hace gozar Que me hace gozar Que me hace gozar Y en el fin de semana Toda la cancha Vamos a ir Está todo preparado El bombo y el trapo Para salir Al equipo que tiene más aguante Llevo dentro del corazón Cantando Saltando Tendidos a los trapos Dejamos el alma En el tablón Música Borracho Yo voy cantando Con mis amigos voy festejando Un triunfo más Loco Soy por mi trapo Te sigo a muerte Por donde vas Porque la vuelta queremos dar Queremos dar Por tu humildad Monico Simplemente Gracias Rescate 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 En los pastillas de la villa se comenta Que el pibe cantina, se ganó la lotería Ya no pasea con su bici despintada No usa su gorra, zapatillas desatadas Y que dice elegante, todos lo ven Luziendo sus roles, ese pibe anda bien Vive cantina, de que te la vas Si es azul, hacha, borracho y aragán Las chicas del barrio te gritan al pasar Dale guachín, sácanos a pasear El pasado en la nace es como acordaron ayer Se desespera porque el miedo rompa otra vez Pasaron a las seis, no acordaron ayer Se desespera porque el miedo rompa otra vez Y de nuevo en ese cuarto se desnuda piel a piel Se desgarran y se entregan a las ganas y al placer A mayoría en el destino que unen sus dos caminos Y después de lo prohibido cada uno a su hogar Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejo a mi esposa, tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes de amor Me dices suave al oído ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Hasta el domingo, mi amor, tal vez volvamos a vernos O más dejarte de mi vida no puedo Nunca he podido alejarme de ti No te vayas, mi amor Le pido ya por favor Y no importa si ya esperara su marido Y de nuevo en ese cuarto se desnuda piel a piel Se desgarran y se entregan a las ganas y al placer A mayoría en el destino Reunió sus dos caminos Y después de lo prohibido cada uno a su hogar Fue lo mejor del amor Lo que he vivido contigo Dejo a mi esposa, tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes de amor Me dices suave al oído ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Más de domingo, mi amor, tal vez volvamos a vernos O más dejarte de mi vida no puedo Nunca he podido alejarme de ti Bueno, mejor del amor Porque he vivido contigo Dejo a mi esposa, tú dejas tu marido Para matarnos en un cuarto de hotel Nunca me dejes de amor Me dices suave al oído ¿Cómo dejarte si te llevo conmigo? Nunca he podido arrancar tu corazón de mi corazón Hasta el domingo, mi amor, tal vez volvamos a vernos ¿Cómo arrancarte de mi vida no puedo? Nunca he podido alejarme de ti Dice Siempre está pensando que no la quiero La verdad es otra, ella es mi cielo Si supiera que lloro por ella si no está contigo Sabes que la adoro, ella es mi mundo Y mi amor sincero es tan profundo Sin embargo yo sé que a mi lado yo la necesito Y a verla a ella Vive pensando que yo no la quiero Y por otro que de amor me muero Siempre creí que mi boca no dice verdades Ella vive culpable de mi duda y pensare Vamos con las manos Ella nunca me ha visto pero se imagina Que tengo amantes en cualquier esquina Y piensa que sería tu criminal que asesinar Ella dice que se vino a marco en tu vida Vamos todos Que ella supiera que lloraba por su ausencia Que me falta su presencia Y que es la luz de mi vida Y que sin ella vi la noche más oscura Y mi cama en hidradura Y mi cama en hidradura No soy nada Ni su amor Solamente un aplauso para damas gratis Chao gente Gracias Sueño cuando era pequeño Sin preocupación en el corazón Sigo viendo aquel momento Se desvaneció Desapareció Ya no te creo Ya no te deseo Solo te veo Solo te deseo Dime Sofía Dime Sofía Cómo te mira Dime Cómo te mira Dime Sé que no Sé que no Sé que solo Sé que ya no soy Mira Sofía Sin tu mirada Sigo sin tu mirada A ver Los hinchas de Belgrano Levante la mano Dices que eran más felices Todo ya pasó Todo ya pasó Sigo viendo aquel momento Se desapareció Desapareció Ya no te creo Ya no te deseo Solo te veo Solo te deseo Mira Sofía Sin tu mirada Sigo Sin tu mirada Sigo Dime Sofía Cómo te mira Dime Cómo te mira Dime Sé que no Sé que no Sé que solo Sé que ya no soy Más arriba Mira Sofía Sin tu mirada Sigo Sin tu mirada Sigo sin tu mirada Sofía Una más Los hinchas de Talleres Con las palmas Arriba Mira Sofía Mira Sofía Sin tu mirada Sigo Sin tu mirada Sigo Dime Sofía Cómo te mira Dime Cómo te mira Dime Sé que no Sé que no Sé que solo Sé que ya no soy Mira Sofía Mira Sofía Sin tu mirada Sigo Sin tu mirada Sofía Y este temita Dedicado para todos Nuestros compañeros Delibado Libertad Pronta Libertad Che Nosotros somos Los pibes del penal Querida Adiós Su celda Y un visita Adelante Vio su libertad Lo que anhelaba Lo que más soñaba Era estar en su hogar Dejó la viola Dentro de su celda Ya no quería tocar Solo quería llegar A su casa No aguantaba más Que subió el bandido Y que pagó En la esquina Cerca del penal Y careteando El boleto El chofer Le dijo Pasar Y se sentó Le pareció Que volaba Y cuando llegó Él nunca pensó No lo imaginaba Y lo mató No le preguntó Por qué lo engañaban Y se entregó Muy solo Pero ya no tenía nada Y se sentó Y se sentó Le pareció Que volaba Y cuando llegó Él nunca pensó No lo imaginaba Que se iba a encontrar Con su amigo Y su amor Dentro de su cama Curria Curria No tiene de pena Esto Se baila Sin papá Y como me voy a olvidar De aquella noche De aquella noche En que salimos De coliche Y me dijiste De perusa Vamos a la esquina Tengo algo Que te gusta Reperseguido Carpeteando Por las dudas Estoy confiado De algún beso Que me gusta Lento y bien profundo Juntos volamos De este mundo En una nube Que encarnaba Toda la avenida No seas tonta Y así va a venir La policía Vaya que de gracia mía Pintó la lancha Y fuimos a parar A la comisaría Después de ya casi Tres horas Cayó el botón Abrió la rija Y dijo Guacho Vos entra Que por culpa de Ramón Mira donde fuiste A parar Fui a parar A la comisaría 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 Fui a parar A donde A la comisaría Fui a parar, a la comisaría Fui a parar, a la comisaría Pobrecito, el boludo de casino Nosotros somos los pies de la comisaría Le robaron la motito Al boludo de carlitos Y ahora anda en bicicleta La que le prestó un amigo Porque tanta maldad hay en esta ciudad Le robaste la moto cuando iba a trabajar Re atrevido, te la remandas Lo estuviste esperando en la municipalidad Ahora la quiere vender, nada te quieren dar No vale mucho dinero, todo es sentimental Y por la mañana se quiere matar Se levanta un orante para pedalear Le robaste la moto al pobre de carlitos Que todos lo conocemos, es buenito Y ahora por rastrero te van a apuntar Y escime esta canción Y escime esta canción Le robaron la moto al boludo de carlitos Pobrecito, pobrecito José José Que mona El sol, el sol está iluminando nuestros corazones Llegó a todos los corazones de los bailarines C y S Bailen, 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 bailen ahí Primavera llegó con rayos de sol Y el canto de los pájaros no despertó Suave brisa corrió por la habitación Y una ventana entreabierta cortinas movió Tú y yo dormidos aún Tratábamos de ver la luz Y entre sonrisas y mimos nos dimos amor Una mañana Esa un nuevo sol Un nuevo día Día de dos Una mañana Un nuevo sol Una aventura Con el calor De nuestro amor Aguante, aguante Con música y la sangre Cuarteteando Vamos José Adelante Vamos mona Esa La noche otra vez Mi mente aturdió Mientras deseaba de nuevo Hacerte el amor Yo sentía tu piel Y tú mi respiración Y entre cuatro paredes El tiempo pasó Y tú y yo dormidos aún Tratábamos de ver la luz Y entre sonrisas y mimos nos dimos amor Una mañana Vamos Un nuevo sol Un nuevo día Día de dos Una mañana Un nuevo día Un nuevo día De nuestro amor De nuestro amor De nuestro amor Dale Dale Carolina Que no doy más Siempre decís Que andás con Andrés Este día Y el día Y el día De nuestro amor Y las manitos Arriba 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 Dale Carolina Que no doy más Hace dos años Que me están muchas Ay Carolina Dale No te creo que andás con Andrés Ya no te creo que andás con Andrés Ahora sí El Rengo Rubén José Andrea Los pibes de buenos vecinos Que siempre nos llevan Traídos Muchísimas gracias por la cena del aguante Ahí va Como dice Para el Rengo Más veces te ve arruinada Para nuestro amigo El Rengo Que va por el escabio Por la serba Por la pata Que te ve Con Andrés Ojera Se levanta Tomando vino Y el Chaco Está fumando Cervas Las manitos Arriba Como dice Como Para la revisería Light También traidor Que siempre nos mira Tenemos un amigo Laburando ahí Loco El colo Ahí está Los borrachos La revisería Light Papá De parte Nuestro amigo El colo Ahí Como Como Hay papé Más veces te va Más veces te va Para de tomar El alcohol te está matando Se va para adelante Se va para atrás Más veces te va Se está pegando Más veces te va Para de fumar La serba se está rinando Se va para adelante Se va para atrás Más veces te va Se está pegando Un, dos, tres Vamos La 21 Arriba a Córdoba La gente de Mendoza La gente del norte La gente del sur De todo el país Como hago compañero Para decirle Que no he podido olvidarla Que por más que lo intente Su recuerdo Siempre está en mi mente Que no puedo pasar Si quiero un día Sentar la ciencia Desde lejos Que siento a la quisera Duerme De sonreír Y de vez conmigo Yo sé que De parte su amor Tal vez porque Había otra ilusión Me sonreía Y no pensé Que si ya mi vida Se me acabaría El mundo Yo sé que Estás arrepentido Y duele Pero ya no eres Nada en su vida Ella encontró Por ti Que el abuso Es un absurdo No es fácil para mí Por eso quiero hablarle Siempre necesito Rogarle Que me grise mi vida Inténtalo No, no, no Es que no quiero hacerlo Si por dejar tus sueños Me cauce mi herida A ver A ver, a ver, a ver ¡Fuerte, vamos! Hacemos la vuelta A ver Olvídala Mejor Olvídala 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 Mejor Olvídala 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 Una mano pa' arriba Mi querido Todo punto De aquí Pa' allá De aquí Pa' allá De aquí Pa' allá Ajá Sube Sube la mano Sube Sube la mano Sube Sube la mano Dale Oye Para bailar y gustar ¡Mama! Olvídala Deja de llorar Deja de sufrir Ya no quiero verte más así Él no se merece tu amor ¿Y qué? Y olvídate Deseo un hombre infiel Que te hizo sufrir Porque desde hoy Tú vas a ser feliz Contra a mí Y déjame enseñarte Cuanto yo te quiero Voy a demostrarte Con mi amor Que yo no soy igual A todos los que amantes Quiero hacerte mía Ser tu amor Y las manos arriba Porque ya la aguanto más El roce de tu piel Y a mí me vuelve loco de atrás Y es tan grande el deseo No me puedo contener Porque ya la aguanto más El roce de tu piel Y a mí me vuelve loco de atrás Es tan grande el deseo No me vuelvo Este viernes fantástico Las palmas arriba Los palmas Los palmas Los palmas arriba Arriba, 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 arriba Y los palmas como dicen Cucucu, cucucu, cucu, 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 cucu Y ésto dicen Y déjame enseñarte cuando yo te quiero Voy a demostrarte por mi amor Que yo no soy igual a todos los que amaste Quiero hacerte mía, ser tu amor ¿Por qué? Porque ya no aguanto más No sé de tu piel, nadie me vuelve loco de placer Esa grande deseo no me puedo contener Porque ya no aguanto más No sé de tu piel, nadie me vuelve loco de placer Esa grande deseo no me puedo contener Ese mensaje en la botella Ese vestido que dejaste Esa canción que me recuerda Que me olvidaste, que me olvidaste Tanto dolor en una foto Recuerdos de cuando llegaste Que duelen más porque me dicen Que me olvidaste, que me olvidaste Y si se apaga la luna Y si se van las estrellas Y si se calla la música que me inventé por ella Tal vez se acabe esta noche Tal vez se borren sus huellas Tal vez serví en esta historia De una bestia sin su creencia Que me obliga a no dejarte Y no me deja olvidarte No me deja olvidarte Me duele lo que pudo haber pasado Incluso más de lo que no pasó Y así nomás se te escapó el amor Quizás fui yo quien lo alejó Quizás fui yo el que di por hecho Creo que ibas a estar en mi vida Que nunca había una despedida Y si se apaga la luna Y si se van las estrellas Y si se cae la música Y si se cae la música Que me inventé por ella Tal vez se acabe esta noche Tal vez se borren sus huellas Tal vez termine esta historia De una bestia sin su creencia Que me obliga a no dejarte Y no me deja olvidarte Y no me deja ¡La fiesta! Y la boca Y si se apaga la luna Y si se van las estrellas Y si se calla la música Que me inventé por ella Tal vez se acabe esta noche Tal vez se borren sus huellas Tal vez termine esta historia De una bestia sin su creencia Que me obliga a no dejarte Y no me deja olvidarte Y no me deja olvidarte Y no me dejo olvidarte Y si se apaga la luna Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentros lo que ahí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto No arriesgué contigo hasta la última gota El llanto que refleja mi triste derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Y esto es La repartilla ¡Quema! Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Yo arriesgué contigo hasta la última gota El llanto que refleja mi triste derrota Y ahora te vas Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar En tu alma motivar El amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Me dijiste que te ibas Y tus labios sonreían Mas tus muestras eran trozos del dolor No quise hablar Solo al final te dije adiós Solo adiós Yo no sé si fue el orgullo O a qué cosa lo atribuyo Te dejé partir sintiendo tanto amor Tal vez hacía falta solo Por favor Detente amor No sé No sé vivir si no es contigo No sé No tengo valor No sé vivir si no es contigo No sé 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 El culo pa' dos tangas ya tiene, baila cumbia, toma vino y se pone regede Un culo pa' dos tangas y le explota, baila cumbia, toma vino y se pone peposa Ella no tira pasos, no es ninguna gila, ella baila cumbia, la cumbia que se vacila Ella no tira pasos, no es ninguna gila, ella baila cumbia, la cumbia que se vacila Ella mueve las gachas, con la cumbia peposa, baila toda la noche Y le transpira la babosa, ella mueve las gachas, con la cumbia peposa, baila toda la noche Y le transpira la babosa, culo pa' dos tangas y le explota, baila cumbia, toma vino y se pone peposa Un culo pa' dos tangas ya tiene, baila cumbia, toma vino y se pone regede Un cantante cualquiera, y una canción cualquiera, de un grupo cualquiera, de una ciudad cualquiera Aquí no importa lo que digan, con la cura de esta isla, dividida en mil dominios Aquí no estás ahí sentada, cuando escuches mis palabras, una loca no te hagas Un arreglo cualquiera, de un músico cualquiera, que está en escena, de este lugar cualquiera Y no quedemos donde piensa, somos amantes que lo sepan, quitémonos las caretas Que nuestros besos se cumplieran, pa' que amores tuvieran, es que perdí la cabeza Por ti Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Un arreglo cualquiera, del músico cualquiera, que está en escena, de este lugar cualquiera Y no quedemos donde piensa, somos amantes que lo sepan, quitémonos las caretas Que nuestros besos se cumplieran, pa' que amores tuvieran, es que perdí la cabeza Por ti Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Mamacita ¡Ay, mamacita! ¡Sigue regalando! Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Mi cama no habla, pero fue testigo de lo que hicimos tú y yo Mi almohada es muda, pero te vio desnuda cuando hacíamos el amor Y yo quiero hacer el aire La rama te mueve, la rama te mueve, la rama te mueve Y yo quiero hacer el aire, y yo quiero hacer el aire, que denuda tus mañanas Y morir en cada beso, besos que nos despeñaba Y decirme de barrera, por si acaso tú te escapas Ahora sé que estás ahí, ahora sé que soy feliz, sujetándome de cerca Te propongo cuatro planes para averiguar Te propongo cuatro planes para averiguar Porque tú eres la letra de mi melodía Que siento que puedo si estás cerca mía Es que quiero quedarme, no tienes que inventarte Y seguir respirándome, llenándome de ti Porque tú eres la letra de mi melodía Que no me despierten con la luz del día Es que quiero quedarme, para no imaginarme Respirar y vivir, nada un milímetro de ti Te propongo cuatro planes para averiguar Esta historia está por venir Te propongo cuatro planes para averiguar Porque tú eres la letra de mi melodía Que siento que puedo si estás cerca mía Es que quiero quedarme, no tienes que inventarte Y seguir respirándome, llenándome de ti Porque tú eres la letra de mi melodía Que no me despierten con la luz del día Es que quiero quedarme, para no imaginarme Es que quiero quedarme, respirar y vivir A un milímetro de ti Cuando la veo me falta el aliento El corazón me delata Es el embrujo de sus ojos negros Pero esta niña me mata Quiero decirle, y nunca me atrevo Que solo vivo por verla Cada mañana, aunque sea un momento Cuando ella pase y me vea Tiene perdón, por ser como es Por ser tan bonita esa mujer Debería estar perdida Debería estar perdida Por como mirar Por su movimiento cuando camina Es que no haya en el cielo una estrella Que a su lado parezca más bella Debería ser delito Su caminar Que me tiene loco y me enamora Debería no ser tan perfecta Porque voy a perder la cabeza Debería estar perdida Por como mirar Por su movimiento cuando camina Es que no haya en el cielo Es que no haya en el cielo una estrella Que a su lado parezca más bella Debería ser delito Su caminar Que me tiene loco y me enamora Debería no ser tan perfecta Porque voy a perder la cabeza Cada vez que estás conmigo me quieres provocar Esa forma que me miras me quieres alterar Cada vez que estás conmigo me quieres provocar Esa forma que me miras me quieres alterar Sí Pero haces temido que tú quieres me quieres esperar Me tratas con desprecio me vuelves a buscar Cada vez que no te veo el corazón Me lajas Sí Y tú me dejas Seguir sufriendo No te molestas Si me muerto Si me muero Si me muero Si me muero No tengo resistencia No te moleste Teledo Cielo O no Su woh Cuántate дame Con el sabor Eja las palkas arriba ¿Toma? Si mi me muero Si me muero Me lo Me lo Seguir sufriendo No te molesta verte muriendo Quisiera estavearme y dármela en la tira Porque esto de amarme quema la cabeza A través del vaso yo miro tu cara La gana de ver que no se abandonaba Salgo de misura corriendo a buscarte Después me arrepiento y me pego todavía bien Fui la decepción más grande que he tenido Lo que vos me hiciste es lo peor que he tenido Dime que primero tú que sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por una billetera Hoy quiere volver mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar su beso solo le lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como un bobo la sigo queriendo Me sigo queriendo Y lo baila Zona Norte y Zona Sur Para vos Chamuyo Quisiera extraviarme y dármela en la tira Porque esto de amarme quema la cabeza A través del vaso yo miro tu cara Y la gana de ver que no se van con nada Salgo de misura corriendo a buscarte Después me arrepiento y me pego todavía bien Fui la decepción más grande que he tenido Lo que vos me hiciste es lo peor que he vivido En el continuero tú que sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por una virilletera Y hoy quiere volver mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar su beso solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como en modo me ha sigo queriendo Me ha sigo queriendo